En el día de hoy el mundo y la iglesia sufren de un evangelio superficial predicado por hombres superficiales, con doctrina superficial. Hemos recibido hermanos una mayordomía más grande que los reyes y los presidentes y tenemos que responder correctamente con temor, sabiendo el que ha recibido mucho, de él se demanda mucho. Primero, si no predicamos con respecto al pecado, si no nos esforzamos a predicar bíblicamente acerca del pecado es una de las demostraciones más grandes que nosotros nos amamos a nosotros mismos y no a los demás. Si yo te amo, si soy un hombre de integridad, si soy un médico de integridad y me doy cuenta que tú tienes cáncer, yo tengo que darte las malas noticias y si no, soy hipócrita. Soy un monstruo de iniquidad. Hay muchos pastores y predicadores en el día de hoy que predican como predican porque se aman a sí mismos y no a la congregación y no a los pecadores. Entonces nosotros tenemos que dar lugar a la necesidad de explicar a los hombres que son pecadores. Los antiguos predicadores eran así. Ellos predicaban la ley, ellos predicaban la santidad de Dios, ellos usaron todo lo que pudieron encontrar en las escrituras para demostrar, para convencer a todos que son pecadores porque solamente el pecador busca salvación. Y solo el pecador puede glorificar a Dios, de verdad, por medio de recibir la gracia que ahora sabe que necesita. No debemos ser hombres enojados, debemos ser hombres misericordiosos, clementes, llenos de amor, pero a la vez nosotros en amor tenemos que explicar, mostrar a los hombres que son pecadores. Y podemos ver esto en este texto, no solamente en los textos que he leído, sino también en el capítulo 3 de Romanos. Podemos ver a Pablo con un intelecto único, con una sabiduría de Dios, el apóstol de los apóstoles, el misionero de los misioneros, el teólogo de teólogos. Y él está usando todos los dones que el Señor le ha dado con un solo propósito, condenar al mundo. Condenar al mundo para que todo el mundo busque a Dios y la salvación de Dios en Calvario, en la persona de Cristo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!